Si salgo ileso de esta aventura, te prometo mil canciones Una casa en las estrellas, sobre nubes de colores Y si logro yo volver, te regalo tres dragones Que custodian tu castillo y un océano de flores Yo lo siento así No te caes, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Que el tesoro no salga, si es que la bruja no salga Si salgo ileso de esta aventura, te prometo mil canciones Una casa en las estrellas, sobre nubes de colores Y si logro yo volver, te regalo tres dragones Que custodian tu castillo y un océano de flores Yo lo siento así No vengas, te mando a buscar la corriente, ya no te puedo alcanzar Que el tesoro no salga, si es que la bruja no salga Que el tesoro no salga, si es que la bruja no salga, si es que la bruja no salga Si salgo ileso de esta aventura, si es que la bruja no salga Si salgo ileso de esta aventura, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Si salgo ileso de esta aventura, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Si salgo ileso de esta aventura, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Si salgo ileso de esta aventura, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Si salgo ileso de esta aventura, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Si salgo ileso de esta aventura, te mando a buscar la corriente, ya lo dejó en el suelo Gracias por ver el video.